Continuamos en Entre Redes, seguimos aquí con integrantes, parte, una parte pequeña porque son muchísimos del tri-gay y rápidamente tenemos una llamada, ¡bueno! ¡Hola! ¡Hola, hola! ¡Bueno! ¡Bueno, bueno! ¿Qué tal? Bueno ¿Sí? Sí, ¿qué tal? Buenas tardes Hola, ¿cómo te llamas? Antonio Pedraza, servidor Antonio, ¿de dónde nos hablas? Del DF Del DF, ¿qué nos quieres platicar, Antonio? Bueno, mira, yo soy corredor, inclusive conocí a Hugo Marcelo en algunas carreras Ah, sí, claro que sí Sí, te acuerdas, bueno, mira Espérame, estuvimos en varias, pero cuando te acercaste a saludarme fue en Reforma, ¿no? Sí, ahí en Gandhi Final del año En Gandhi, más o menos hace un año Sí, señor Bueno, mira, te hablo por esto, la semana pasada estuve en Cortázar, Guanajuato Sí Y conocí, bueno, me enteré que va a haber una Olimpiada especial del 20 de junio al 5 de julio Sí Para atletas de capacidades diferentes Y ahí en Cortázar hay un muchacho que va a ir a competir y que realmente le hace falta apoyo, no tiene apoyo del gobierno Y creo que las autoridades deportivas le están dando muy poquito apoyo a este muchacho Entonces, no sé si ustedes pudieran hacerle un seguimiento y yo les proporciono los datos Mira, vamos a hacer algo, Antonio, dinos el nombre aquí al aire Sí Y ya lo haremos público Bueno, mira ¿Cómo se llama? ¿Por qué no nos manda todos los datos? José Guadalupe Godínez Guzmán Ok A ver, y él va a competir en medio maratón, 1500 y 4x400 No, ¿sabes qué? Mejor, este, Antonio, a ver, te damos el mail de aquí El correo electrónico, mejor dicho Y nos mandas más detallado, ¿no? Sí Para que no lo tomemos así a la ligera tampoco El correo electrónico es... ¿Cuál es el correo electrónico? Ahorita que se lo digan allá en cabina Sí, si quieres, me pasan con los de la cabina y con calmita también les doy mis datos, ¿no? Muy bien, Antonio Pero yo quisiera que se supiera de esto porque son deportes, como luego no les ofrecen dinero a las televisoras, no los promueven Es correcto Y yo sé que ustedes sí lo han hecho Es correcto Muchas gracias, Antonio Y pues un saludote, Hugo, y que la pasen bonito y un abrazo para todos Gracias, Antonio, ya te veré por ahí en otra carrerita Claro que sí, vas a ver Gracias, Antonio Gracias a ustedes Adiós Seguimos aquí con Andoni, que la buena nueva, que quizá México pueda ser sede del Mundial en el 2012 Entonces, ¿contra quién están compitiendo la sede? Contra Islandia ¿Y cuándo se va a dar a conocer la decisión final? Al final de la próxima semana Al final de la próxima semana Pues echan un grito, ¿no? Sí, claro Por si a nosotros se nos va el avión Sí, sí, sí Nos echan un grito para ver qué pasa Para ver que si ya ganamos la sede mundialista Porque entonces comentabas en la conferencia de prensa el día de hoy Que se esperan, si llegaran a venir, de 5 mil a 8 mil personas Si es que se realiza Entre participantes, turistas, acompañantes Y personas que acompañarían sobre todo los equipos de México Las parejas de las personas que participen de los equipos foráneos Entonces, sí Claro Y hablando de cosas curiosas Yo quisiera preguntarle a Luis Luis es heterosexual y él está en su equipo ¿Cómo es que te integras con ellos? ¿Cómo es que me integro con ellos? Es muy chistoso Al final de la media de 2008 Un compañero heterosexual que conocí en un equipo que se llama Por cierto, Gran Cas México, de tercera división Me invita a este equipo Yo lo dejé de ver un tiempo y me dice Oye, ¿sabes qué? Estoy jugando en un equipo donde Hay algunos gays, pero no te preocupes Uno muerde, ¿no? Casi, casi Es que esa es la... Esa es, digamos, lo que uno normalmente dice, ¿no? No te preocupes, no te va a pasar nada, ¿no? Justamente eso Y dije, bueno, es un equipo de fútbol No es lo que más me gusta hacer Jugar fútbol ¿Por qué no? ¿Por qué no? No es una prueba Este... Llego con... Llego el equipo Llego el entrenamiento Veo que hay más gays de lo que yo pensaba Yo nunca supe que era el T-gay Me quedé a entrenar Me aceptaron Estuvo... Llegué un mes antes de viajar al Mundial de Londres Me fui con ellos Y aprendí Aprendí bastante de ellos Aprendí a convivir Con ellos A respetarlos No quiere decir que antes no los respetara Pero no... Era algo que no me metía, sinceramente Claro Oye, Luis, mira Pero a ver, para todos A ver qué tanto saben de fútbol Porque aquí todo muy, muy... ¿No? Vamos a ver qué tanto saben de fútbol Vamos a ponerlos en jaque Como que otra vez no supe qué decir Me miraste como muy fijo Y como me quedé así pensativo Vamos a ver esto Rápidamente Vamos a ver esto A ver Espérenlo más La trivia entre redes ¿En qué estadio inglés se jugará la final de la UEFA Champions League? Ay, muy padre A ver, bueno, espera Están las opciones Están las opciones Old Trafford La respuesta A Ya puedo contestar yo Wembley La respuesta B Stanford Bridge La casa del Chelsea ¿De quién? Ya saben cuál A, B o C No nos falles, muchachos Ya estamos promocionando el próximo Mundial de la UEFA Cada quien va a decir ¿Para ti, Luis? Chelsea Ok ¿Luego? C B B ¿La B cuál es? Wembley Muy bien Aquí, muy bien Aquí el capitán es el que sabe Déjenos su currículo Ni lo llamamos No, no, no Bueno, vamos a ver la siguiente trivia Este, ahí está la respuesta La siguiente trivia entre redes Córrela, mi querido productor Córrela, córrela Porque estoy viendo que está llegando gente aquí al estudio ¿Cuál fue el primer equipo en el que jugó Ronaldo en Europa? Fácil Está fácil, está fácil Ah, Barcelona ¿Es Ronaldo o Ronaldo el Gordiño, eh, no? Cristiano o Ronaldo El Inter de Milán O C ¿Cuál PSB y no? PSB Venga, otra vez, empezamos, Luis A, B o C A A Jason, A PSB Muy bien PSB, no Ahora entiendo por qué es el capitán Ahora entiendo por qué es el capitán Vamos con la otra, así, trivia entre redes Para que las que no saben, eh La trivia entre redes A ver, ¿cuál de estos uniformes pertenece a la selección alemana de fútbol? Está más fácil Esta es la A Opción B Y la opción C Híjole que Qué difícil Luis Ahora sí No, bueno, ahora sí Jason, A Sí, ya, si no se la sabían Ya, si vas a correr el equipo Si no se la sabían Y vamos con la última Esa es la última ¿Verdad, señor productor? Ahí está la respuesta ¿Cuál de estos? Ajá Este es la La El uniforme que le pertenece a la selección de Alemania Y falta uno o no ¿Cuál se les hace el más guapo del canal? No, que no se O sea, para eso A ver ¿Quién fue el máximo romperredes de Sudáfrica 2010? También está fácil A ver El chicharito Vamos con las opciones A ver Ajá Lionel Messi Thomas Müller Lionel Messi Thomas Müller O Arnett Robert El holandés Exacto Müller Dice Luis Garz Tomás Sí sabe Sí sabe ¿Qué pasó? No, bueno 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 Me dejaron que me agacharan No sé para qué Señores Bienvenido Bienvenido Yo decía Bienvenido Bienvenido Ahora sí que hay gente extraña del estudio ¿Qué pasa? ¿Cómo están? Ya espérame Déjame entrevistar Entrevistar a nuestro jefe ¿Qué es nuestro jefe? Casi nuestro padre Hoy tenemos casa llena de entre redes El trigue ¿Y él y tú? Los villamelones ¿Por qué vienes aquí a visitar entre redes? Me venía a despedir de Hugo Marcelo Ah Todas las noches lo hago Y de pavo Y de pavo Y de criqui ¿Qué onda con mi coche? Ya Ya está Bueno Ok Gerardo Muchísimas gracias Es que vamos a retar al equipo Está ofendida A la familia de Bayer No Tú sabes que no ¿Por qué está? Bueno Gerardo No te quitamos ¿Qué? Nos vamos a retar villamelones Es una madriza Es una madriza Es una madriza Vamos a verte Es una madriza Aparte de Tonto Eres enano Yo no tengo Bueno Chavo Te venimos Lo que venimos Chavo ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Chavo Espérame ¿A qué? ¿A qué? ¿A qué? ¿A qué? Un hombre que profeta Para que salga a las calles La dominaba Órale A ver Ahí estamos ¿A qué se debe su visita? Nosotros venimos a apoyar Que se realice el mundial El mundial gay en nuestro país Queremos ayudarlos Nos gustaría recibir a esas 5 mil personas Pero para eso Queremos retarlos El equipo de villamelones De Entre Redes A un partido contra su selección ¿Qué te parece? Claro que sí ¿Sí? Muy bien Sí Unos somos malos Pero parejos Ándale Simpáticos Echamos ganas Pero podemos incluir A Sopelapruzada El Estad El Estad ¿Aceptan? Oye, aceptan Pero espérame Si tienen ustedes uniformes Nosotros no tenemos uniformes ¿No lo viste ahí? No, ellos sí Nosotros no De tu talla no hay Pero sí hay Oye, ¿han visto Los caballitos De Vicente Fernández? ¿Por qué no vas? ¿Por qué no vas? ¿Por qué no vas a...? ¿Qué le pasa? No, espera No lo corras No, no, sí No, el que se va Aquí eres tú, mi hermano A ver, espérale Me voy Me voy Me voy Pero haciendo cabecitas Una Unas cabecitas No, vete Una, dos, tres Bueno, muy bien Cerramos Cerramos ¿Ya está cerrado? ¿Ya está cerrado? ¿Ya está cerrado? Cerralo con el representante La próxima semana Lo cerramos ahorita En un corte Pero de verdad Un partidito Tu selección Contra el equipo De Entre Redes y Villamelón Yo obviamente Abro cámara para ver Déjame hacer una advertencia Déjame hacer una advertencia No vayan a ser como los perros del mal Que seguimos esperando el reto Ellos sí lo van a cumplir Pero algo sí Vamos con varios medios partidos ¿Qué te parece si se apuesta algo? Digo, hay que ponerle sabor al partido ¿Qué sugiere? A ver la gente aquí ¿Qué sugiere? Chavo, ¿tienes una propuesta para la apuesta? ¿Qué necesitan? ¿Qué necesitan? ¿Qué no necesitamos? Sí, porque Bueno, si hay alguien a quien no apoyan Son ustedes, ¿no? De hecho Ana Gabriela Guevara los apoya Sí Ana Gabriela Guevara Sí los apoya, fíjate Mira, ahí la propuesta ya estaba Con el productor Operamos para los uniformes O para balones O para algo, ¿va? Yo me pongo de acuerdo Con las que colaboras Para tus senadores Y podemos apoyarlos, ¿va? Si perdemos O buscamos por ahí las canchas Sí, claro Sí, órale Eso está perfecto Y claro Será transmitido Por el mejor programa De la televisión mexicana Villamelones Así es A Gustavo Ramírez España El productor Lo conocen como el suavecito En la liga libanesa Así que cuidado Cuidado con él Pues ya está cerradísimo el partido No se lo pierdan Los villamelones Contra el Trigay Muchísimas gracias Por habernos No, gracias Gracias Despídete Haciendo unas dominaditas Ahí a gusto O también Muchas gracias Y bueno Toda la gente Que quiera apoyar Este mundial Le están viendo noticias La próxima semana Si México gana La sede Del mundial gay Claro que sí Esperamos todo el apoyo De la gente De los medios Para que el mundial Sea aquí en México ¿Alguna página Donde los puedan localizar Apoyar? www.trigay.org.mx Y el twitter Org Arroba tri Arroba tri Guión bajo Gay Arroba tri Guión bajo Gay Para que lo sigan En twitter Y los apoyen Y México sea el fin Sede mundialista De un mundial Y en este caso Mundial gay Muy bien Oye El gobierno Del distrito federal Se acercó bastante Marcelo Everard Personalmente ¿Se acercó con ustedes? Muy bien Ya platicamos con él ¿Por su divorcio? No Fue antes ¿Ustedes también fueron En las olimpiadas No tienen nada que ver Con la del fútbol O si fueron a las olimpiadas gay? Sí Fuimos a los gay games En el año pasado ¿Fue en Holanda o Londres? Alemania Alemania ¿Qué tal? No es que estuvieron Parte de las reinas chulas Que son muy amigas De nosotros ahí estuvieron por allá Fue en Copenhague En el 2009 En Copenhague Muchas gracias Mi querido Luis Jason Andoni Andoni Muchas gracias de verdad Por haber venido Gracias Pau Por contactarlos Sí Y ahí síganlos a través De Twitter Vamos a una pausa Y regresamos Aquí en Perú Chavo Ah Mira el portero Muy bien